hola a todos bienvenidos al curso de física más allá al modelo estándar entonces hoy vamos a continuar con la materia que estamos viendo que eran las masas de los leptones hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con la masa de los quarks y en principio si nos da el tiempo vamos a cubrir todo lo que podemos saber sobre los quarks desde cómo tiene masa hasta la parte de QCD de cromodinámica cuántica que es lo básico ya para ir cerrando y cerrar definitivamente lo que es el modelo estándar para que desde la clase siguiente empecemos con lo con la parte de física más allá del modelo estándar o modelos extendidos en los cuales tienen como base lo que conocemos del modelo estándar como la simetría de su 3 su 2 y cruz 1 bueno vamos a partir de una vez acá muy bien entonces vamos a cambiar el modo lápiz entonces como les estaba comentando como les estaba comentando hoy vamos a empezar a ver lo que son vamos a ver todo lo que tiene lo que podamos sobre los quarks y en ese sentido cuando no lo hemos mencionado si hemos nombrado que los quarks se parecen en cierto aspecto a la estructura que tienen los leptones también son partículas que transforman bajo el grupo su 2 cruz 1 pero ellos tienen una ventaja o una diferencia con respecto al sector del sector de leptones que son partículas que interaccionan vía la fuerza fuerte que implica eso implica bueno están las escritas con y pero qué implica eso es que los quarks per se en la naturaleza nuestra escala de energía no lo vemos como partículas libres sino que lo observamos como estados ligados que en algunos casos son los son los variones que son estados ligados hechos de tres quarks o mesones que son estados ligados hechos de un quark y anticuark hay otros estados que son de cuatro quarks o de cinco quarks que son los pentacuark pero en general todos ellos las construcciones que se que uno puede formar con combinaciones de dos tres cuatro cinco lo que sea quarks o anticuarks están relacionadas por relaciones o sea están restringidas a través de relaciones que vienen de formas de agrupar objetos que son tripletes de su tres o sea es básicamente teoría de representaciones y cómo ir combinándolo de tal manera que uno tiene escalares de su tres su tres está relacionado con la fuerza fuerte pero nosotros vemos al protón como un objeto único no como un objeto que podamos distinguir sus componentes internos ya entonces pero eso es teoría de representaciones en teoría que se ven se entiende en el estilo de teoría de grupo en el modelo en su tiempo que se llamaba el eightfold way que logró explicar por qué se veían tantos hadrones tantos variones y mesones y las composiciones en base a la idea que existían otras otras sus partículas que eran los quarks bien entonces el modelo de quarks básicamente un modelo propuesto en el 64 por guelman y y tiene distintas ideas de por qué se llama quarks una idea está relacionada que en suiza existe lo que se llama el pastel de quark que es como un pastel que tiene muchos ingredientes dentro entonces ellos pensaban o sea no directamente también hay una cita en un libro que hablan de una cosa que se llama el quark pero era un libro como de un de una historia equis y a ellos les gustó el nombre lo usaron para para nombrar estas partículas pero en el caso del pastel es un pastel donde está las la masa y en la masa tiene distintos ingredientes repartido un poco hacia el azar entonces un poco pensando de cómo está formado el protón entonces la idea que ellos propusieron esta idea de que existían estos objetos que se llaman quark y posteriormente en el 68 lo que también trajo bastantes primeros noveles para para el slack o el stanford lineal acelerator donde se han descubierto muchas cosas sobre física de partículas es donde realmente se descubrieron se fueron fueron propuestos el 64 y fueron observados el 68 la gracia este acelerador que un acelerador lineal básicamente parte por ejemplo un electrón y acá parte un positrón y lo uno lo hace chocar directamente formando el estado haciendo la colisión mientras que en el lhc de un anillo que cuando están girando 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 los protones para poder hacer la colisión técnicas distintas pero con resultados impresionantes para lo que era en su momento porque imagínense esto es en la década del 60 del la década del 60 casi la del 70 muy bien entonces si nos centramos ya en un contexto un poco más matemático que está detrás de los quarks cuando nos fijamos la familia de quarks en sí vemos que para poder darle sentido a que los protones tengan carga más uno que los neutrones sean neutros y que los mesos los piones sean cero cargado positivo cargado negativo y otras partículas de los variones tengan dos cargas eléctricas etcétera 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 es necesario que estos quarks tienen que tener carga eléctrica fraccionaria esto es un extra que se que se tiene en el caso de que los quarks que se llaman de tipo up son los quarks que están en la parte de arriba de este de esta tabla y todos ellos tienen la misma carga eléctrica carga dos tercios mientras que los quarks que son tipo down que son los quarks parientes de del down como el strange el bottom que son de las distintas familias tienen carga eléctrica menos un tercio entonces como les decía esto que sea carga fraccionaria en parte para poder explicar por qué el protón tiene carga más uno el neutro tiene carga cero etcétera 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 como las otras partículas que son estados ligados de estos quarks pueden tener carga entera entonces es un punto súper importante que nos indica también que en cierta manera las partículas que vemos como estados libres a pesar de que sean estados ligados de otras partículas siempre tienen números enteros de carga eléctrica y estas partículas que nunca las vemos libres pueden tener carga eléctrica fraccionaria siempre está el asunto de que para moverse por el espacio carga eléctrica entera muy bien entonces ya con eso sabiendo de que las partículas tienen que ser una cierta característica con la carga eléctrica podemos introducir estos quarks ya pensando en un contexto más de teoría de de electro débil es su 2 cruz 1 usando la fórmula de gelman nishihima entonces para poder acomodar que tengan carga eléctrica por ejemplo dos tercios voy a tener dos opciones pensando también la estructura que tienen los leptones los leptones tenían una estructura que los left hand eran dobletes aquí también los quarks la parte left hand interaccionan con los bosones C y W y los right hand no con interaccionan con los bosones electro débiles o sea les débiles entonces ya sabemos que por un lado que para que el quark tenga carga dos tercios ya sea puede ser un objeto que tenga cero de isospin y todo el resto se va al nivel de hipercarga que en este caso sería para el quark up sería cuatro tercios entonces ahí nos quedaría dos tercios y quedaría dos tercios igual a dos tercios mientras que para la parte left hand al ser un estado tipo doblete necesitamos que tenga hipercarga un tercio de tal manera que nos quedan los quarks tipo up con carga eléctrica dos tercios y los tipo down con carga eléctrica menos un tercio entonces de esta manera podemos explicar manteniendo la estructura o motivándonos por la estructura que se observaba en los leptones cómo poder introducir estos quarks dentro de la teoría de electro débil entonces cuando uno ve volviendo a la figura anterior cuando uno ve esta clasificación o esta clasificación en el modelo estándar uno lo tiene que tomar con cierta precaución en el sentido de que a pesar de que aquí tenemos el up y el down indicándonos como que forman un doblete recordar que en la parte right hand y right hand del up y del down andan dando vuelta por otro lado porque son cingletes de su dos o sea esa clasificación se basa en parte a la forma de dobletes pero no necesariamente que todos los quarks vienen en doble de sus partes right hand son cingletes de la misma manera que era el electrón right hand o el hipotético neutrino right hand en teoría más allá del modelo estándar bueno entonces ya con esta estructura de doblete cinglete hacer el salto a los términos de masa o cómo interacciona con los campos escalares del doblete de Higgs por ejemplo es muy directo porque ya sabíamos que funcionaba para los electrones entonces el lagrangiano en ese contexto es relativamente sencillo de escribir ya que vamos a tener la parte cinética para los dobletes left hand con su derivada covariante que tiene que ver que interacciona con los bosones W y el bosón B de hipercarga y las partes right hand las cuales interaccionan solamente con el bosón de la de la hipercarga pues son de Gage hipercarga donde tienen distintos valores de hipercarga debido a que los right handed tienen cuatro tercios si no me equivoco y los los down right handed tienen menos dos tercios básicamente uno introduce que el valor de la hipercarga correspondiente y tiene la deriva coherente para los right tipo up y para los right tipo down mientras que para los que están en doblete es una única deriva coherente después claro para poder escribir el término de interacción con el doblete de Higgs vamos a tener que introducir nuevos términos el primero se asemeja mucho al término que teníamos antes con el leptón el doblete de Higgs y el electron right handed porque tenía una estructura similar pero para la parte up la interacción con la parte up aparece un campo que no lo habíamos visto antes que el campo con tilde tiene una relación con el doblete de Higgs pero no es el doblete de Higgs porque necesita transformar de acuerdo a que ahora este este tipo que está acá tiene una hipercarga distinta que este tipo está acá entonces necesitamos ver cómo ese campo doblete con tilde debe transformar para que todo sea invariante bajo S2 plus 1 entonces ya si nos vamos a centrar solamente en la parte de masas este es el único término que nos interesa y la y lo que uno aprende básicamente ahora lo vamos a ver con más calma que el campo tilde el doblete de escalar tilde es una combinación donde ponemos por un lado I veces la matriz tau2 que si recuerdan la matriz tau2 de Pauli es 0 menos I y 0 entonces I veces tau2 nos va a dar esta matriz que es la antisimétrica 0 1 menos 1 0 y por otro lado vamos a conjugar el complejo conjugado del doblete de escalar de tal manera que lo que antes era un fi que era fi más con fi cero ahora se transforma en un fi menos con un fi cero conjugado ya que este tipo que está acá es neutral pero un número complejo y por lo tanto si hacemos toda la combinación nos queda que en la parte de arriba ahora o sea por un lado intercambiamos lo que es el negativo con el neutral y abajo tiene un signo menos porque esa configuración ahora se la voy a explicar no es simplemente que sale así por solamente por por azar tiene una razón de ser y la razón de ser es tener un campo escalar doblete el cual pueda contribuir a que este término donde aparece sea invariante bajo ese entonces ahora vamos a ver cómo transforma ese el doblete el doblete de Higgs con tilde o con virgulilla perdón entonces cuando tenemos esto lo primero que tenemos tendríamos que hacer para asegurarnos de que esta construcción sea invariante es ver cómo transforma bajo la simetría nosotros sabemos que el doblete escalar de Higgs el fi estándar tiene hipercarga igual a 1 y es un doblete de su 2 es un doblete de su 2 entonces su transformación tiene esta pinta exponencial por menos IG medios la contracción de las matrices de Pauli menos IG prima alfa así transformaría así va a transformar bajo SU2 y U1 de forma estándar ahora la construcción con I tau 2 fi conjugado es básicamente multiplicar conjugar el fi y eso significa conjugar también la transformación en este caso el menos I se transforma en I las matrices de Pauli ahora son las matrices de Pauli conjugadas por theta theta son números reales y la parte de hipercarga simplemente cambia signo por el I por la parte B y aquí tenemos el fi conjugado para construir el tilde tendríamos que multiplicar por I tau y aquí hay una cosa súper interesante este I tau que está acá que es básicamente la matriz 0, 1, menos 1, 0 cuando estamos haciendo esta contracción I tau exponencial era más I tau alfa conjugado theta alfa G medios etcétera si nos vamos al límite simplemente para ser más simple al límite donde los parámetros theta alfa son chiquititos chicos esta exponencial es simplemente la identidad más IG tau alfa theta alfa es el conjugado partido por 2 más los otros términos que serían los términos de la expansión y aquí tenemos I tau 2 sin ningún problema ¿cuál es la ventaja de esto? que si nos fijamos por un lado las matrices de Pauli tau 1 tau 2 y tau 3 si las conjugamos la tau 1 tiene solamente números reales y 1 menos 1 o sea esto te queda exactamente igual a tau 1 la tau 2 es I menos I esta se transforma en menos tau 2 y la tau 3 nos queda exactamente a la tau 3 la única que cambia el símbolo es la tau 2 ¿qué es la ventaja de eso? que por un lado queremos escribir esto lo vamos a pasar de tal manera que el I tau 2 perdón el I tau 2 ahora sea parte del fi conjugado para formar el fi tilde ¿ya? o sea queremos pasar este I tau 2 al otro lado a través de la transformación queremos escribirlo acá al medio y al hacer eso como las matrices de Pauli tau I tienen reglas de conmutación tau J epsilon I J K lo que sea tau J tau K cuando traspasemos con tau 2 el único que va a poder traspasar y cambiar signo o sea con tau 1 y con tau 3 no va a haber problema con el cambio pero con el tau 2 vamos a poder reabsorber el signo o sea esto tiene en principio un signo menos cuando es tau 2 tau 2 teta 2 y al pasar el tau 2 a través del tau 2 vamos a poder perdón vamos a mantener el signo menos pero las otras van a cambiar de signo las otras van a ser se van a pasar de tau 1 o sea vamos a tener tau 1 tau 2 que sería S con el alfa igual a 1 va a ser igual a menos tau 1 tau 2 o sea al pasar hay un cambio de signo eso significa que al pasar este a través de cada una de las matrices tau todas van a adquirir un signo menos global porque antes era por ejemplo lo voy a escribir así como un vector antes teníamos más menos más que era tau 1 tau 2 tau 3 con el tau 2 y al pasarlo hacia el otro lado nos va a quedar menos 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 tau 2 de tal manera que todos quedan del mismo signo ¿cuál es la ventaja de eso? que al hacer eso lo que antes teníamos como un signo más de tau conjugado donde los tau conjugados no son los generadores del grupo de su 2 son los tau ahora nos van a quedar todos como tau sin conjugar y con un signo menos ¿eso qué quiere decir? viéndolo del punto de vista si esto ya lo llamamos phi virgulilla que estaría acá este objeto que está acá con la virgulilla arriba transforma de la misma manera que el doblete de su 2 si se dan cuenta tiene la misma expresión menos i g tau pero el valor de la hipercarga cambió de signo pasamos de más 1 a menos 1 entonces lo que hemos logrado es que esa transformación multiplicar por i tau 2 conjugando el doblete lo que logramos es obtener un nuevo doblete el cual tiene hipercarga opuesta a la original pero sigue siendo un doblete de su 2 si simplemente nosotros hubiéramos considerado como objeto para nuestra construcción phi conjugado no hubiera sido invariante entre su 2 porque sería una transformación espuria porque tendría un signo un signo más o sea si fuera solamente el conjugado este sería un signo más y eso ya no no es un doblete propiamente tal bien entonces dicho eso uno simplemente con un doblete de Higgs puede darle podría escribir interacciones para las partes down para los quarks tipo down que sería exactamente el caso que pasaba con el electrón y el doblete electrónico y el mismo doblete sirve para escribir interacciones con la parte de quarks tipo up entonces lo genial de eso es eso que este término que está acá y ahora lo podemos entender de que es realmente invariante ante su 2 cruz 1 y al igual que antes si ese es el término este que está acá el hermitio conjugado de ese y lo mismo este que está acá el hermitio conjugado de ese que está acá entonces como ya sabemos que el doblete de Higgs va a adquirir un valor de expectación del vacío porque o sea para poder dar más a los pozones de Gage ya sabemos que el mismo doblete de Higgs permite darle más a los leptones vamos a analizar el caso del rompimiento de fuentes de simetría pero con este la granjera no interacción entonces si nos fijamos solamente en los tipos en los cuart tipos down o sea nos vamos a quedar solamente con esta primera parte del laranjiano y lo expandimos lo que vamos a obtener es que tenemos el doblete como usualmente lo vemos este es el doblete daga por eso sale un fi menos y un fi cero conjugado y si simplemente hacemos la combinación y nos quedamos con los términos proporcionales al ver o sea solamente los términos que están proporcionales a ese término obviamos estos que están acá con los colston boson cargados y neutrales y el higgs lo que vamos a obtener es que el laranjiano tiene esta pinta yukawa down por el B partido borra y de 2 por DL barra DR lo mismo pero complejo conjugado que esto es si se acuerdan el término de masa para en este caso para un cuarto tipo down donde tenemos un espinador de dirac para este este cuarto para el cuarto down entonces de esta manera de nuevo con un signo menos estamos logrando obtener la masa de los quarks tipo down de esta forma con el doblete de higgs ahora el doblete tildado que es el nuevo el que no habíamos visto antes va a tener un laranjiano muy parecido simplemente que ahora como es tildado tenemos el fi conjugado arriba y el fi menos menos fi menos abajo lo mismo acá porque este es el daga del de arriba y lo que vamos a lograr tenemos fijando solamente los términos proporcionales al VEF que también vamos a generar un término como si fuera el término de masa para los quarks para este quark tipo up construido a través de dobletes o sea de espinores de dirac para este quark de tal manera que la masa de los quarks tipo up también puede ser explicada con el mismo doble o también puede ser generada a través del mismo rompimiento de contabilidad simetría con el doblete de Higgs que habíamos introducido al inicio cuando empezamos a ver esta parte entonces desde ese punto de vista el modelo mínimo o el modelo estándar considera solamente un doblete de Higgs un doblete escalar eso no quiere decir que no existan o no pudiesen existir otros dobletes escalares aparte de ese de hecho hay modelos uno de los modelos más allá del modelo estándar que vamos a analizar es el modelo con dos dobletes de Higgs donde en este caso uno introduce un doblete con hipercarga más uno para darle más a los quark tipo down y a los leptones y un doblete de Higgs con hipercarga más uno menos uno perdón en vez de el tildado directamente el otro para darle masa a los quark tipo up ¿qué va a pasar ahí? que vamos a tener dos valores de expectación el valor de expectación de la parte de los down y el valor de expectación asociado al doblete que le da más a los up y eso da pie a poder extender el modelo estándar y tener más escalares fundamentales los cuales podrían ser descubiertos en un acelerador de partículas y que son buscados en aceleradores tipo LHC entonces de esta manera ya tenemos el modelo estándar casi completo si consideramos las tres familias nos vamos a dar cuenta que tenemos un problema que tampoco el modelo estándar quiere explicar o sea no está construido para explicar el problema de por qué el quark up y el quark town tienen masa o la primera familia tiene masa a la escala de los mega electron volt mientras que la otra familia empieza por regresivamente a subir hasta tener el quark top que tiene 176 giga electron volt y eso implica que el yukawa del top es casi de orden 1 que está casi en el borde de ser no perturbativo porque recuerden que la masa del quark top tendría que ser el yukawa del quark top por el valor de expectación que eso más o menos es como 245 giga electron volt partido por raíz de 2 entonces más o menos eso da que el yukawa tiene que ser cercano al valor 1 que eso ya pone un problema desde el punto de vista de teoría de perturbaciones en una teoría de teoría cuántica de campos entonces ese es un problema que tiene o un detalle que tiene el modelo estándar que es un modelo efectivo que es simplemente fijando los valores de los yukawa encuentro las masas pero no le da una razón de ser porque los yukawa tienen que ser tan distintos en general ese es lo mismo que el problema de jerarquía de masa ese es el problema de jerarquía de masa de que tenemos por un lado los leptones que cada uno va por su masa por su lado y no tiene una forma de explicarlo los leptones también con su masa o sea los quarks los leptones y también la masa del Higgs y los bosones de Gage cada uno por su lado porque el dios de esa jerarquía cuando lo vuelven con referencias siempre pone como que compara la masa del modelo estándar con la masa blanca como que pero eso no me dice eso de que de que las masas acá es como que hay tres familias no hay por qué son diferentes como que no lo dicen mucho lo dicen más como esa verdad como hay un hay un gran gap entre el modelo estándar y la masa blanca ya es que la esquina de masa claro sea como sea el modelo estándar es una teoría efectiva que funciona a la escala electrodébil o sea que más o menos está bien descrita todos los pesos que corren electrodébil para abajo pero claro eso no implica que el modelo estándar sea la única física que sirva a grandes energías entonces claro está ese problema de por qué hay escalas de energía tan grandes y el modelo estándar no explica de dónde viene esa otra escala de energía igual estamos viendo el problema desde abajo entonces igual es difícil predecir qué va a ocurrir más arriba sin tener alguna evidencia experimental por ejemplo explicar si uno es capaz de explicar por qué las masas de estas partículas son tan distintas partiendo de un origen común con una teoría tú podrías explicar ese problema de jerarquía o sea diciendo por ejemplo en teoría de en algunas teorías de gran unificación tú dices que no existen seis yukaguas distintos para los quarts sino que ven de un solo yukaguas que se van diferenciando a medida que la escala de energía va bajando cada quart se va diferenciando por correcciones radiativas distintas y terminas con las masas de los quarts en ese orden entonces ahí le está dando explicación a la jerarquía de masa de dónde viene porque hay una escala superior con otra física o sea con otra física de partículas con interacciones distintas que genera esa diferencia pero a este nivel pero a este nivel simplemente yo tengo seis masas tengo seis yukaguas hago la simplificación y listo no me preocupo de por qué son tan distintos simplemente yo sé que funciona el modelo y explico un montón de cosas pero no puedo responder todas las preguntas vale entonces tenemos los quarts entonces al igual lo que pasó cuando les vimos que gracias a los neutrinos right-handed a la inexistencia de la masa de los neutrinos teníamos la conservación del número electrónico también uno puede tratar de entender de que en realidad los términos de yukaguas que en este caso lo había puesto de forma diagonal o sea cada el cuarto tipo up tiene su yukaguas y el cuarto tipo down tiene su yukaguas completamente uno por su lado uno quisiera ser más general y quisiera decir bueno en realidad yo puedo tener una matriz de yukaguas que me mezcla todos los yukaguas tipo down o sea todos los quarts tipo down con todos los quarts tipo up o sea los down con down y los up con up de tal manera que sería el caso más general entonces en este caso este sería el laranjiano que cumple eso o sea diagonal en la base de interacciones para los dobletes para los para los distintos tipo up y tipo down right-handed pero al nivel de interacción con el doblete de Higgs tenemos estas matrices de yukaguas los yukaguas tipo down para los distintos sabores con dobletes y quarks tipo down right-handed y lo mismo para los tipo A en este caso al igual que cuando lo vimos con los leptones tenemos la base de interacción donde tenemos estos quarks que son los que interaccionan de forma diagonal con los bosones de Higgs de la manera de la manera que aquí tenemos alfa con alfa mientras que nosotros tenemos alfa con beta entonces tenemos la base de interacción para los quarks tipo up right-handed que están compuestos por el up charm y top right-handed los down right-handed que son down strange bottom right-handed y los dobletes que son el doblete de la familia primera de la segunda familia tercera familia como dobletes o sea el doblete con el otro doblete con el otro doblete qué logramos con esto simplemente bueno no simplemente lo importante es entender que a diferencia del caso de los leptones que al final las rotaciones se cancelaban en el caso de los quarks las rotaciones no se cancelan y son observables y son físicas de tal manera que por ejemplo cuando vamos a analizar la matriz de masa lo que se genera con el rompimiento espontáneo de la simetría lo que obtenemos son las matrices de masa para los quarks tipo down y las matrices de masa distintas para los quarks tipo up de interacción esto es lo mismo que teníamos antes pero ahora con alfibeta dando vuelta por todos lados si queremos encontrar cuáles son los quarks que son los físicos los que son autoestados de masa necesitamos diagonalizar esas matrices y ahora por el hecho de que los quarks haciendo siempre la analogía con los neutrinos right handed antes estos términos no existían para el caso leptónico casos quarks existen y eso implica de que tenemos dos matrices de masa distintas antes esta matriz no existía entonces por eso las rotaciones se cancelaban y no teníamos ningún problema con los leptones con esto si tenemos un efecto que es no físico muy bien entonces tenemos las matrices de masa y las queremos diagonalizar y ya sabemos la receta porque son matrices hermíticas y como son matrices hermíticas donde tenemos una base digamos donde tenemos un vector que es solo de campos left handed y otro vector por el otro lado que son de campos right handed son campos distintos vamos a necesitar por lo tanto dos matrices unitarias que nos permitan lograr la diagonalización para los quarks tipo down en nuestra base nuestra matriz de masa diagonal diagonalizada vamos a querer que la primera entrada de la diagonal sea la masa del quark down en la segunda masa en el segundo término la masa del quark strange y el tercer término la masa del quark pot porque son los quarks autoestados de masa y por lo tanto la combinación que logramos es que tiene que ser la matriz de rotación unitaria left actuando por la izquierda y la matriz unitaria right dagada actuando por la derecha sobre esta matriz que es la que sale de acá y de esa manera obtenemos la diagonalización que va a implicar ese tipo de transformaciones sobre la matriz de masa en la base de interacción que vamos a poder encontrar como podemos describir los quarks que son autoestados de masa que van a ser una mezcla de los quarks que están en la base de interacción tenemos que los quarks el quark down left handed va a ser esta columna por las distintas entradas de nuestra matriz o sea va a ser la primera fila de arriba la primera la primera fila de nuestra matriz dagada perdón nos va a dar la combinación o el peso de los distintos campos en la base de interacción que nos corresponde al quark left handed down left handed y así con el strange bottom y lo mismo con el right handed strange o sea con el color right handed pero down strange y bottom cada una con su matriz unitaria que en principio es distinta para la parte left y la parte right para los quarks tipo up exactamente el mismo procedimiento la misma idea queremos que nuestra matriz diagonal tenga la entrada del quark la masa del quark up la masa del quark charm y la masa del quark top con la misma mnemotecnia o formalismo de matriz unitaria y los autoestados de los estados físicos para los quarks left handed up charm top o right handed vienen dados por la multiplicación con estas matrices unitaria ¿qué es lo bueno de esto? aparte de que lo que vamos a ver a continuación que las interacciones débiles por el hecho de que ahora tenemos dos grupos de matrices o sea los left handed tipo up rotan distinto que los que los tipo down left handed no necesariamente va a ocurrir el caso de los leptones en este caso no se van a cancelar las rotaciones y por lo tanto cuando nosotros observemos por ejemplo la interacción con el bosón W vamos a poder tener mezclas de sabores que un quark tipo up por un lado me salga por el otro lado un quark tipo down o un tipo bottom o un tipo charm que no me acuerdo cuál era un tipo strange perdón podría salir con distinto peso no necesariamente que si sale up tiene que salir de la misma familia por el otro lado pueden salir las otras familias y eso va a estar medido y en lo que se mide es a través de lo que se conoce como la matriz de mezcla de quarks o la matriz SKM que es la matriz de K-Vivo Kobayashi-Maskawa que es básicamente la combinación de estas matrices unitarias que nos mezclan las partes left up y left down o sea de esta matriz que está acá con esta matriz que está acá construimos lo que es la matriz de K-Vivo Kobayashi-Maskawa ya que vamos a analizar procesos de fuerza débil que van a estar por parte medidos directamente del decaimiento del bosón W y después analizando los quarks que salen ya que si se acuerdan de hace tiempo tres semanas atrás hubo la charla de este chico de la Santa María que nos habló de que cuando sale un quark no sale el quark solo sale un jet y salen muchos ladrones y hay un montón de estudios que hay que hacer para entenderlo ayuda para poder descubrir por ejemplo esta matriz de mezcla esta matriz la C-K-M entonces la matriz de C-K-M al ser una combinación de dos matrices unitarias se puede escribir como si fuera una matriz unitaria a su vez donde cada una de sus partes va a estar relacionado como es la mezcla entre up-down up-strange etc 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 una matriz unitaria en este caso se puede escribir con esta parametrización que se parece mucho a la matriz PMNS de los neutrinos que básicamente está escrita por tres ángulos reales y una fase compleja la delta que se le llama la fase CP y en este caso los valores observados nos dicen que tenemos estos valores que el seno de teta 1.2 vale 0.22 el seno de teta 1.3 que es casi 0 chiquitito y el seno de teta 2.3 tiene este valor y delta más o menos vale 1.1 diciendo que hay una fase CP en el sector de cuartos lo cual todavía no sabemos si sucede lo mismo en el sector de los leptones bien entonces esa es la matriz de KM tiene valores pero el punto es que al inicio la parametrización en sí indicaba que en el espacio de estos parámetros que están relacionados con distintos procesos y cómo escribir los observables relacionados con los decaimientos y muchos observables relacionados con física adrónica por ejemplo oscilación de caones decaimientos de adrones y mesones etcétera etcétera daba información de cómo construir o reconstruir los elementos que forman la matriz de KM y lo que se llama el triángulo unitario que básicamente consideraban estos efectos en este plano eta barra rho barra que es una forma de parametrizar la matriz de KM también dependiendo del observable el observable era sensible a algunas combinaciones de estos parámetros pero no a todas por eso se ven en este gráfico que son los resultados experimentales que tenemos un cierto tipo de física que no están aquí los colores que solamente era sensible a determinar este anillo pero no a determinar todos los puntos otro experimento que no era sensible a lo mismo pero determinaba este otro anillo y así así y la combinación daba lo que se conocía como el triángulo unitario que era la representación de la matriz de KM entonces a pesar de que la matriz de KM formalmente uno podría construirla simplemente asumiendo que existe esa generalización de la interacción entre el Higgs y los quarks y de hecho esto era pre la matriz de KM empezó a hacer su medida mucho antes de saber de que el Higgs tenía la masa que tuviera que tenía y que inclusive podía ser que el doble de Higgs ni siquiera era parte del modelo estándar entonces ya empezar a medir que la matriz de KM existe la matriz de KM existe también reforzaba la idea de que el rompimiento de punta de una asimetría tal vez estaba hacia el lado donde existía el doble de Higgs entonces logrando así un súper resultado para la parte de la física adrónica y más que eso la matriz de KM no solo admide la parte de SU2 cruzo 1 del sector adrónico sino que también da información sobre cómo se comportan los quarks a través de lo que se conoce como la cromodinámica cuántica que es la otra parte así como ahora vamos a hacer un poco de quiebre porque siempre hemos hablado de la parte electro débil ahora vamos a describir de forma muy breve que los quarks tienen otra simetría extra que es la simetría de color que está asociada con la simetría SU3 local o sea antes ya teníamos la SU2 que ya sabíamos que estaban las matrices de Pauli dando vuelta la U1 que son fases complejas pero ahora para poder entender que el protón fuese compuesto de tres quarks necesitamos introducir una nueva simetría ya que al ser los quarks partículas fermiónicas no las podíamos tener repetidas con la misma carga porque los fermiones no pueden coexistir con el mismo estado cuántico en un mismo punto del espacio por la estadística de Fermi Dirac que prohíbe que dos fermiones en el mismo estado pudieran coincidir en el espacio en el mismo punto entonces el hecho de que existiese otra simetría eso nos permitía postular y en el contexto que es lo que describe el modelo de QCD que de hecho los quarks que nosotros conocemos como el quark up o down o lo que sea en realidad tiene una simetría interna que está relacionada con SU3 y que implica que el quark up en realidad es una combinación de tres quarks cada uno que tiene una carga de color lo típico es llamar el quark tipo rojo tipo verde y tipo azul y que ellos son todos parte del mismo quark por ejemplo el quark up nosotros no podemos distinguir no podemos ver el quark rojo del verde del azul porque está la simetría de SU3 que siempre lo vuelve indistinguibles para nosotros lo que pasa antes del rompimiento espontáneo de simetría cuando tenemos el doblete electrónico nosotros no podemos distinguir el neutrino del electrón porque no se está rota la simetría aquí es similar pero con color y como la simetría de SU3 no está rota a nuestra escala de energía nosotros no podemos ver el quark rojo del azul del verde simplemente lo vemos todo como un único quark que está constantemente cambiando de color debido a la simetría de SU3 se vuelve en cierta manera monopromático es una superposición de los tres estados y no los podemos separar eso podemos pensar que complica un montón porque ahora tenemos que si queremos escribir el modelo estante tenemos que escribir que los leptones no hay problema porque son el campo pero cuando hablamos ahora del up, down, strange, bottom tenemos que también agregar que aparte de tener hipercarga y su spin tienen color y eso sería como imagínense que si ya en algunos casos empezamos a agregar índices para explicar distintas cosas estas cosas tienen aún más índices que los otros objetos que eran los leptones bueno entonces si uno quiere escribir el larangiano como una simetría SU3 de gauge simplemente QCD aquí vamos a dejar de parte todo lo que tiene que ver con la parte electrodevil el larangiano es relativamente sencillo porque ya conocíamos el larangiano para QED o para SU2 antes del rompimiento espontáneo de simetría y expandirlo para el caso de SU3 es casi trivial tenemos que agregar simplemente los generadores del grupo SU3 y los fermiones de tal manera que sea invariante SU3 y en este caso el larangiano QCD tiene estos objetos que son los cuartos aquí si lo quieren solamente para el quark tipo app se olvidan de eso bueno el j perdón ahí está relacionado con el color perdón imagínense que esto es solo para un quark para el quark tipo app entonces aquí el i y el j son los índices relacionados si es que son el color que tenga RGB entonces las distintas combinaciones de un color con el otro exacto aquí el i y el j son color son color en el sentido de que el término de masa es un término diagonal en color rojo con rojo verde o sea en este caso como es barrado sería antirrojo con rojo antiverde con verde y antiazul con azul mientras que la parte de la derivada covariante va a estar la parte que está relacionada con SU3 donde que en el caso de SU2 teníamos las matrices de Pauli que nos encargaban de mezclarlo en los estados de doblete en el caso de SU3 vamos a tener los generadores del grupo de SU3 que nos van a mezclar los colores o nos van a intercambiar colores para que esto sea invariante ante ese grupo de transformaciones entonces los bozones de gauge de esta teoría están acá con la misma forma un cuarto F1 F1 aquí es G1 G1 sobre A donde son el número que está relacionado con los distintos gluones que hay en la teoría el estrés el tensor de energía en momentum o sea el tensor de de estrés para el gluón que sería similar al tensor de Maxwell para electrodinámica tiene la misma pinta AMU ANU pero con A o como los W 1, 2, 3 y acá tenemos que antes en el caso de SU2 teníamos el tensor de EREVYCHIVITA aquí tenemos F ABC que es el tensor de estructura las contas de estructura del grupo SU3 ya que tenemos las combinaciones de los bozones de gauge de los gluones y la derivada covariante al igual que pasaba con las matrices de Pauli tiene la misma forma aquí la única novedad aparte de que tenemos gluones es que tenemos un acoplamiento nuevo que es el acoplamiento del grupo SU3 que sería nos va a dar la información de cuán fuerte es la fuerza fuerte del grupo SU3 ya que el grupo U1 de hipercarga tiene su constante de acoplamiento G' el grupo SU2 tiene la constante de acoplamiento G y el grupo SU3 tiene la constante de G3 bien ¿qué implica eso? como estamos hablando de SU3 tenemos que introducir que SU3 al igual que SU2 son grupos no abelianos o sea que importa el orden como actúen o sea que no conmutan y que forman un álgebra del I que forma un álgebra del I significa que tienen una regla de conmutación que en este caso es lambda A que es donde lambda son las generadores de grupo en este caso que se van a llamar matrices de Gelman que serían análogos a las matrices de Pauli tenemos dos I por las constantes de estructura el F ABC por lambda C y también tenemos otra regla que es la regla de anticonmutación donde en este caso para SU3 tiene esta pinta donde lo que importa y lo que nos define el grupo en cierta manera son como aparecen estas constantes que una son las constantes de simetría del grupo y la otra son las constantes de estructura el grupo de SU2 tiene las mismas tienen reglas similares cambian en un caso en el SU2 simplemente nos basta con tener aquí Epsilon ABC y esta por lo general no aparece porque creo que es trivial o sea no es solamente una delta o algo así ya que la para el SU2 es que esa ahora lo vamos a ver o sea por lo general esto es bastante debulado uno va un libro y lo saca pero en este caso en parte lo que importa más son los generadores de grupo o sea básicamente si agarro estos generadores y los meto acá hago todas las combinaciones puedo encontrar los términos ABC ya sea el D y el F las matrices estas cumplen el rol que cumplen las matrices de Pauli para SU2 pero estas son las matrices para SU3 se me llaman las matrices de Gelman y si ven son 8 el grupo de SU3 tiene 8 generadores de grupo pero una de las cosas importantes que tienen las matrices de Gelman es que si se dan cuenta por estructura si se fijan solamente las primeras 3 tienen las matrices de Pauli para ese grupo si se fijan en los términos externos tienes casi las matrices de Pauli salvo que faltaría el que fuera como 1-1 que no existe y acá también tienes como una matriz de Pauli pero no está completa la gracia cuando se analiza este grupo justo antes de la clase estábamos viendo el libro ese de Chaychan y Nelipa que hablaba de distintos rompimientos uno puede romper SU3 en SU2 y es básicamente darse cuenta que si tengo un escalar que transforma bajo SU3 se obtiene valor de expectación del vacío en una de sus componentes de forma específica yo puedo lograr que se rompa la simetría pero me sobrevivan estos términos de los generadores de grupo ah porque se rompe a SU2 claro se rompe SU2 claro entonces pierdo toda la otra la otra la simetría del resto de los transformadores pero me quedan estos que están acá intactos logrando mantener una simetría de SU2 remanente desde el rompimiento de SU3 y eso era uno de los modelos que hablaba en el libro que salía que uno podía pasar de SU3 a SU2 y después de SU2 cruzo 1 al modelo estándar y seguir arrastrándolo hacia abajo muy bien entonces ¿cuál es la gracia? como les dije el hecho de que existan 8 matrices de Gellman o 8 generadores del grupo de SU3 implica de que tenemos 8 bozones de gauge uno para cada generador de Gellman y una de las cosas importantes es que o paradójica es que a pesar de que uno le llama guzones en realidad son 8 uno para generador y la gracia de los gluones si se dan cuenta más o menos cuando estos operan sobre los espinores imagínense que se va a operar por el espinor phi y este por el espinor phi barra y j por ejemplo el término cuando tenemos esta derivada covariante no es que uno phi y otro phi barra entonces el rol que tienen los gluones es intercambiar los colores entre los quarks porque esta va a ser esta es la columna rojo verde azul mientras que esta va a ser la fila anti rojo anti verde y anti azul de tal manera que básicamente por ejemplo este primer generador o el gluón 1 lo que hace es cambiarnos un verde un quark la parte verde del quark por una parte roja de quark mientras que este que está acá bueno hace lo mismo pero con un i mientras que este que está acá el gluón 8 me intercambia un rojo con un verde con dos azules entonces va haciendo cambio de colores los gluones están para ir haciendo cambios de colores entre los distintos quarks de tal manera que nosotros no podamos distinguir qué color tiene el quark están todos intercambiándose constantemente muy bien entonces tenemos ocho gluones y aparte de como les comentaba teníamos las medidas experimentales de la matriz CKM el sector relacionado con QCD también tiene sus observables en ese sentido cuando uno analiza a nivel por ejemplo estos son resultados de muchos experimentos partes relacionadas con ATLAS pero también con experimentos como CDF o D0 que eran distintos celulares previos al LHC por ejemplo es medir cuánto vale la constante de interacción de la fuerza fuerte el alfa strong que se conoce que sería G3 al cuadrado partido por 4pi recuerden que por ejemplo el alfa electromagnético está relacionado con la carga eléctrica partido por 4pi al cuadrado donde la constante de estructura o sea la constante de interacción el acoplamento perdón para el electromagnetismo es la carga eléctrica mientras que para la fuerza fuerte es el acoplamiento de G3 entonces se puede medir este alfa y se mide analizando el estudio chocando protones con protones viendo cómo salen los jets cuánto se demoran con cuánta energía con un montón de parámetros y por ejemplo una de las cosas importantes es entender que la constante alfa en este caso se mide a una cierta escala de energía en este caso a la escala de energía de la masa del Z escala electrodébil para llamarlo y tiene un valor más o menos bien determinado si uno compara los distintos experimentos claro hay un cierto error asociado a que chocar a drones es un poco complicado de analizar por todas las subpartículas que se producen debido a las interacciones fuertes pero si se tiene un valor y al combinar los distintos experimentos hay un valor bastante preciso una de las cosas entretenidas que tiene QCD en general es que este constante acoplamiento o el alfastrón debido a la naturaleza del CO3 que es nueva beliana o sea quiere decir que los bosones de gauge los gluones pueden auto interactuar consigo mismos o sea un gluón no lo ves viajando como un fotón por el espacio porque empieza a interactuar consigo mismo se entorpece por digamos en cierta manera por hablar eso implica que dependiendo de la escala de energía o cuántos gluones se produzcan o cuántos cuadrones estén dando vuelta en el espacio en el momento del proceso van a influir al valor de la constante de la manera que lo que se conoce que es las correcciones radiativas sobre el proceso y a la escala de energía que se estén considerando estas correcciones radiativas si afectan al valor de la constante y eso no es una cosa del punto de vista teórico de calcular correcciones radiativas con el laranjiano sino que también es un efecto que se mide de hecho cuando uno mide cuando miden cómo varía la alfa strong a distintas escalas de energía porque hay experimentos que pueden correr a distintas escalas el LHC corre a la escala del tera electron volt pero antes la versión anterior era una escala electrodébil y hay otros experimentos que son de física nuclear que corren a escalas más bajas lo que se ve es que la constante de estructura varía dependiendo de la escala de energía tenemos distintos experimentos distintos valores las líneas negras son los valores las predicciones teóricas considerando QCD con la constante medida a la escala de la masa del Z y viendo cómo corre debido a que uno hace el cálculo de outloop dos loops tres loops o lo que sea que se pueda calcular en QCD que una de las cosas importantes que a mayor energía del proceso la constante de estructura se hace más pequeñita al hacerse más pequeñita hacer cálculos con teoría de perturbaciones es más fácil porque la constante para hacer la perturbación sobre el proceso al ser una constante más chica las otras correcciones importan menos pero a baja energía la constante crece y el punto es que cuando la constante llega al límite de uno la teoría se vuelve no perturbativa y ya lo que uno aprende con teoría cuántica de campo y cómo calcular el proceso outloop ya no sirve porque tiene que calcular infinitos términos para sacar un término para sacar el resultado final es hacer el cálculo completo y eso se va de la capacidad de poder hacer ese tipo de cálculo entonces el punto cuando la constante alfa-strong se vuelve no perturbativa o sea se vuelve mayor que uno ya la teoría de QCD no nos funciona para describir la física de los sadrones y hay que pasar a una teoría más efectiva pero es también el punto donde se forma lo que se conoce el bueno cuando ocurre la transición donde ya los quarks ni siquiera o sea forman adrones básicamente donde el punto donde uno deja del punto de vista efectivo de la física uno deja de tener los quarks para tener protones neutrones piones caones y toda la otra sopa de partículas de QCD o sea adrónica que son los estados ligados que se forman a través de los quarks si la energía es grande el protón deja de ser protón porque uno empieza a distinguir los constituyentes y los quarks entre más energía más libre andan pero a baja energía los quarks se condensan y forman los estados adrones entonces ahí ese es el punto donde nos dice que la física de QCD para porque hay que hacer otro tipo de física porque el contexto el background de los procesos físicos ya es completamente ya es extrapolar demasiado una teoría a una región donde ya no es válida como tal pero eso no quiere decir que el que usted esté mal simplemente que para otra escala de energía funciona súper bien y lo mismo va a pasar con con los distintos acoplamientos del modelo estándar a escala de energía más grande van a ver que algunas contras de acoplamiento se hacen muy grandes u otras muy pequeñas y permite estudiar distintos aspectos eso y de y eso lo que con esto cerramos lo que el modelo estándar ya de la próxima empezamos con modelos maya del modelo estándar ya con extricciones y de tarea vamos a dejar a Matías con sin tarea confía confía eso cerró un poco de pregunta ajá ¿por qué te vas a dar la tarea de Matías? porque es un problema que ¿por qué su tres es no abeliana? claro pero su dos también es no abeliana sí pero está roto ya o sea si su dos no estuviera roto también se volvería no perturbativo tendría estados ligados de doblete electrónico con doblete electrónico y que ese dos se rompa implica que puede haber un ritmo izquierdo y un trono izquierdo es como separado claro o sea que el electrón ya puede distinguir la parte del doblete del electrón del neutrino como ese otro no está roto no puede distinguir los colores no puede distinguir los colores se comportan como un triplete indivisible tú no puedes distinguir si me lanzaste un no podrías polarizar el estado tú no podrías hacer un acelerador donde lanzas solamente un cuarto por ejemplo tú lanzas los tres cuartos mezclados mientras que en el caso de SU2 mientras si SU2 no fuera roto no estuviera roto tú no podrías lanzar un neutrino un neutrino tú lanzas el doblete electrónico va una mezcla entre neutrino y electrón left-handed al mismo tiempo en el estado cuántico pero al estar roto ya uno puede hacer un acelerador donde lanzas solamente electrones left-handed o right-handed los puedes polarizar según el spin también y a ver a bajas energías que es un Y donde hay donde ya aparecen protones y neutrones te ajusto ahí cuando aparece ese problema de la constante que ya se vuelve muy grande por los protoculativos justo ahí están confinados ya aparece el estado de X de hecho justo a la escala de un Y y B es cuando o sea no lo puse en la diapositiva porque en ese sentido para no agregar más diapositiva al problema pero por ejemplo si consideras que el protón son dos quarks up y uno down más o menos a veces o el neutrón si sumas sus masas no están muy por debajo del valor real que tiene el protón y el neutrón que es de la escala de un G y B o sea la masa del protón y el neutrón viene básicamente del condensado que sucede de la no perturbatividad de la física adrónica o sea cuando ya se vuelve tan intensa que genera su propia masa por decirlo así de hecho cuando uno habla de que el mecanismo de Higgs da masa en realidad es una verdad parcializada porque el mecanismo Higgs es importante para darle masa a las partículas fundamentales pero no explica la masa del protón la masa del protón y el neutrón viene de la de QCD de no ser no perturbativo de que la única forma para que estas partículas puedan interactuar es que generen tanta energía en un espacio tan pequeño en un volumen tan pequeño que termina siendo creando una concentración de energía tan grande que se comporta como masa pero lo que sí es importante del Higgs es que el quart tipo up y el quart tipo down tienen masas distintas entonces eso logra dentro de la gracia de que el down y el quart tengan una masa distinta donde el up es un poquito más ligero que el down de que el neutrón sea un poquito más pesado que el protón porque si el neutrón fuera más ligero que el protón el neutrón sería el estable el protón y el universo estaría construido solamente de neutrones y por lo tanto no tendrías átomos no podrías tener nada porque no existirían los protones y los electrones andarían dando vueltas y no tendrían con quien agruparse un resorte cuando está apretado empieza más que cuando está relajado bueno en el caso de los glúteos que la energía potencial del hecho de que a esa escala de energía la interacción es tan fuerte que los neutrones los quarts quieran viajar fuera del protón pero no pueden por la interacción implica que están confinados y la energía es tan compacta o sea hay una cantidad de energía potencial tan grande en una región tan pequeña que es una masa de un gigi para el protón eso o sea esto es toda una parte interesante especialmente entender que simplemente generalizar un laranjiano a darle la capacidad de que los estados están mezclados que puede ser matemáticamente más complicado era una descripción acertada del contexto porque se mide que los quarts sí realmente están mezclados oye y como o sea como uno llega o como la gente yo no sé nada como uno llega a la conclusión de que en el fondo lo que está pasando es que también los quarts están o están todos mezclados rojo verde azul es que en parte era para explicar de por qué el protón lo podía formar de dos cuartos con el principio de exclusión o sea tenías que darle otro número cuántico para que pudieran conviver entonces necesitas otra simetría ahora que hubiera sido SU3 porque también hubieron también otras formas de tratar de explicar al inicio que era podría ser SU4 la versión mínima de QCD con SU3 podría ser claro podría ser pero funciona los experimentos las observaciones son mejores favorecen a SU3 pero no necesariamente era cuál es lo mínimo que podemos agregar SU2 no te servía porque no te da tanto agregar otro SU2 no funciona o sea de hecho si no se rompe ocurre lo que está ocurriendo en verdad claro si SU3 se rompiese si SU3 se rompiese no podrías tener el condensado de QCD o sea imagínate si SU2 no estuviera rota tú podrías formar estados ligados de dobletes o sea porque también todas las teorías no abelianas tienen esa cosa que baja energía su constante crece mientras que las teorías abelianas como el 1 a baja energía es chiquitita la constante y a grande energía crece o sea si piensas de electromagnetismo a grande energía se vuelve no perturbativo en el caso contrario es para otro lado a grande energía es tan grande energía que se salen fotones por todos lados y el electrón no podría moverse y se empezaría eso sería como un núcleo de electrón ¿cómo? serían condensados de electrón como el electrón si fuera solamente si fuera solamente QCD tendrías que da grandes energías se vuelve tan grande la interacción que tendrías como un estado olivado podría formar un estado olivado de electrón con electrón pero el punto es que eso se conoce como el polo del andado y otras cosas que son como que ahí se rompe la teoría es que claro eso es lo que se ve de la tendencia pero lo que estabas diciendo tú al inicio tú no sabes qué otras escalas de energía o qué otros procesos físicos hay más a grandes energías entonces claro la extrapolación de la teoría te dice que a grandes energías una teoría 1 se vuelve no perturbativa por las correcciones radiativas etcétera etcétera pero puede ser que a medida que va subiendo se activa en otro proceso físico que no son no lo fes a baja energía porque son muy pequeñitos pero acá se maximizan y hacen cambiar la tendencia de tu teoría claro por ejemplo los pares de Cooper sería como alta energía o baja energía bueno aquí son mecánicas mecánicas de materia condensada es otro es otro otro mundo pero sí o sea los pares de Cooper se forman porque pueden lograr que los electrones se liguen entre ellos o sea que los fonones en ese caso porque ya no es electromagnetismo es las vibraciones de la red hace que se vuelva claro no es perturbativo lo logres condensar por medio un nuevo está obligado que el par de Cooper que se comporta como una partícula que puede moverse libremente sobre igual hay un proceso de rompimiento espontáneo de simetría también ahí exacto ahí es cuando nace claro que es como una mezcla entre el mecanismo de Higgs o un poco lo que hablábamos cuando la analogía es de que está el lago y la gente está el lago congelado te pueden mover libremente pero se derrite el lago y la única forma de poder moverse libremente es que las personas se agrupen en botes entonces ahí sería como la formación del par de Cooper también la única forma es que colaboren cada uno con un remo el remo izquierdo y el remo derecho y se pueden mover si no no se pueden mover y los neutrinos son los únicos que andan con un remo solo así girándonos eso no se ha encontrado ningún así cual solo no libre igual la teoría de QCD tiene otros tipos de estados exóticos el hecho de que los gluones al ser autointeractuantes existen un tipo de estados que no me acuerdo creo que no han sido observados que se llaman los glubol la bola de gluones o sea el hecho de que no tienen un estado con ningún quark solamente son gluones interactuantes con ellos mismos así que como una bola de gluones pero si alguien dice que por ejemplo como no se observa se parece que son como partículas virtuales los quarks o no no porque bueno lo observa a través de los jets o sea claro tú no ves la partícula del quark final libre pero si lo ves vestido con todas las interacciones de fuerzas fuertes en torno a él o sea cuando ves un quark ves lo sale al final piones protones neutrones así como del proceso y eso tú sabes que están más o menos estudiados en términos de por ejemplo hay un tipo de experimento que se llama Deep Inelastic Scattering que es cuando tú tenés un protón bueno cuando se bombardeaba el protón en cierta manera con neutrinos para empezar a ver si hay un a excitar algún quark que está dentro del protón como hacer un escáner del protón y esos son los Deep Inelastic Scattering que empiezan a tirar partículas para ver de qué está hecho el protón sin llegar a agarrar un protón y mandarlo a un TV chocando con otro sin destruirlo así como dejándolo lanzándole partículas para ver si uno puede tocar un quark y ver cómo ese quark afecta al protón en sí yo tengo una curiosidad que el electrón supuestamente es la parte de un carácter fundamental pero hay quarks con carga fraccionaria claro no puede ser que el electrón esté conformado por quarks con carga fraccionaria por ejemplo podría ser o sea cuando tú tienes teorías más o sea tú tienes por ejemplo tiene teorías más allá del modelo que se llaman los lepto quarks que son partículas que son leptones y quarks al mismo tiempo entonces como que trata de explicar de que en realidad las partículas que nosotros vemos como quarks y leptones están conformadas por estados ligados de también tiene teorías tipo tecnicolor que es como una idea como de QCD pero que también tiene otras partículas que son los tecnicuarks y los tecnicleptons que son los que conforman los quarks y los leptons que tú ves y son todas así como ideas como un poco replicar lo que se ha ido estudiando pero hasta ahora el electrón con todas las observaciones que hay sigue siendo fundamental como no tiene estructura sigue siendo casi como un puntito mientras el protón sí tiene estructura pero los quarks tienden a ser sin estructura de nuevo pero eso es por la escala de energía cuando uno adquiere escala de energía más grande ve distancias más pequeñas entonces ahí uno puede distinguir si es que tiene estructura o no más preguntas para y en las matrices de Gellman ¿qué es lo que nos impide que tengamos las dos matrices como las matrices de Pauli pero acá sí lo que en el fondo lo han hecho es la combinación lineal de las dos que nos faltan claro pero ¿qué es lo que nos impide que empieza a hacer? habría que yo creo que habría que ver cómo romper ese U3 para tener el otro grupo tener el SU2 pero con las otras matrices son como cambios restringidos un truco no podría un ring o un ring ¿cómo? esa matriz ¿qué pasa? son como cambios restringidos que un ring no podría un red exacto al romper la simetría de SU3 en ciertos puntos con un B en específico claro prohíbe ese tipo de transiciones que un red no puede ir a un green o cosas así como estás diciendo o sea en este sentido si yo obtengo un B en la tercera componente en el blue claro todas las transiciones que tengan que ver que pasar por un blue las podría distinguir porque rompí la simetría de SU3 entonces me quedo solamente que las transiciones entre rojo y verde son las únicas que pueden ocurrir sin afectar teniendo esta simetría de SU3 que equivale pero claro si quiero hacer lo otro si quiero poner un B en rojo por ejemplo o sea en el caso más simple de que mi mi triplete escalar tiene esa forma yo solamente un B aquí un B aquí o un B acá pero también yo puedo tener lo que se llaman los alineamientos de B que podría ser que un tercio el B es un tercio en la componente roja y un dos tercio en la componente azul por ejemplo y eso podría reestablecer que tuviera SU2 más complejos que simplemente el obvio que los primeros tres que eso es lo que pasa por ejemplo en los modelos con dos doble T-Higgs importa el tamaño de los dos B entonces lo que se llaman el alineamiento de B o el B alignment que ayuda a entender cómo la rotura espontánea y qué tipo de rotura espontánea dependiendo de los valores de los FED a qué simetría vas a decaer vas a terminar rompiéndose tu simetría si es que se rompe a una simetría conocida claro yo lo puedo decir tengo que obligar a que ese escalar sea un triplete en SU3 podría ser otra representación un doblete y tener todos los cargas red y green por así decirlo no siempre va a tener que va a transformar vas a de SU3 puede ser un triplete que sería la representación fundamental pero creo que también bueno tiene la representación adjunta donde tienes un octeto por ejemplo los 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 gluones están en la representación adjunta que son tiene ocho o sea digamos que tú podrías definir así de forma muy arbitraria o sea no arbitraria perdón muy genérica que tú podrías tener un escalar que es un octeto de SU3 que sería que tu campo bueno le voy a poner delta solamente por llamarle delta que sería la suma de de cada matriz de Gelman por delta por ejemplo donde estos son ocho campos escalares entonces esta cosa te saldría una matriz de 3x3 donde tendría todos los deltas combinaciones de los deltas que serían tu y alguno de ellos tú podrías decir que tiene un verde por ejemplo pero claro la representación básica es que tú tienes que tu delta son tres deltas delta rojo delta azul y delta verde bueno está al revés creo los RGB el verde y el azul azul pero también podrías tener este que está en una matriz de 3x3 y no me acuerdo cuál es creo que tiene 16x16 la otra y así se vuelven cada vez gigantísimas las representaciones eso vamos a parar la grabación aquí para que para que no se demore dos años el proceso eso